¿Qué tal amigos? El placer enorme de saludarlos. Estamos comenzando con nuestro tercer programa de puntos de vista dentro de nuestro curso de locución con Fernando Baez. Luego de un mes estamos retornando, hemos estado en la producción del programa y también tuvimos las vacaciones de invierno de por medio, ¿verdad? Matías, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Hola Brian, muy bien, contento de volver esta vez con mucho más información para darle al público. Exacto, vamos a comenzar con los titulares que estaremos desarrollando en la jornada de hoy. Vamos a estar analizando la actualidad de los equipos grandes del fútbol uruguayo de cara a una nueva temporada, a un nuevo inicio de temporada. Exactamente, vamos a tener también una encuesta hecha de Monúa. Exacto, acerca de la designación de Monúa, hemos salido a la calle. También tenemos un informe sobre el Estadio Landoni, toda la historia del Estadio Silvestre Octavio Landoni. Y después vamos a tener también, hablando del otro grande, Tony Pacheco. Exacto, un informe acerca del ex capitán y referente del elenco carbónero. Tenemos para contarles que tenemos una nueva incorporación en el programa, una nueva compañera a la cual le vamos a dar la bienvenida. Su nombre es Belén Galeano, ¿cómo estás? Hola chicos, es un gusto estar con ustedes acá en Puntos de Vista. Muy bien, ella va a estar presentando la encuesta que le hemos hecho a la gente acerca de Monúa en el segundo bloque. Comenzamos con los grandes, hablamos un poco de las incorporaciones, ¿qué tenés por ahí? Peñarol, la gran llegada y muy esperada también por los hinchas, llegó Fornán a Peñarol. También tienen a Frascarelli y ahora tienen a recién confirmado al vasquito Aguirregaray. Sí, indudablemente que la incorporación estrella del periodo de pases del fútbol uruguayo es la de Diego Forlán. Un jugador que ha sido gran figura por los equipos que ha pasado, se ha destacado en Europa y ha sido nada más ni nada menos que el Balón de Oro en el Mundial 2010. Y en Nacional aún no hay demasiadas incorporaciones. Tenemos la confirmación del arquero Esteban Conde, que será el arquero titular de Nacional en la temporada que se avecina. Y después rumores. Corren muchos rumores. Exacto. Hasta ahora es muy probable que se termine dando la incorporación de Sebastián Eguren, este jugador con pasado tricolor, pero con pasaje en la selección de Tavares, ¿verdad? Ha integrado el proceso del maestro Tavares. Exactamente. Otra incorporación para Nacional, que también va a volver a Nacional, es Abreu. El loco Abreu, que ya está entrenando con el equipo tricolor, volvió luego del préstamo y bueno, tendrá otra oportunidad el loco Washington Sebastián Abreu en el conjunto algo. También otro personaje que tuvo un gran Mundial 2010. Sí, también, indudablemente, un futbolista que marcó ese gol que hizo delirar a todos los uruguayos en el último penal ante la selección de Ghana, picando la pelota para darnos el paso a las semifinales. Exactamente. También hablar de los Panamericanos, que los uruguayos están brillando por Toronto, Canadá. Exacto. En la jornada de ayer, la selección de Fabián Coito, la Sub-22, que nos está representando en los Juegos Panamericanos de Toronto, le ganó a Paraguay por un tanto contra cero con gol de Gorgiarán, el futbolista de River Plate. Con ese gol, el equipo uruguayo consiguió la victoria que nos dio el pasaje a las semifinales de los Panamericanos y estaremos enfrentando en la jornada de mañana, 18.35, a la selección brasileña. Y con esto... Decir que el resultado celeste pudo haber sido mucho más agultado de lo que fue, pero no se dio por los últimos minutos que tuvimos, que fueron bastante malos. Sí, pero creo que más allá de los últimos minutos, en donde Paraguay tenía la obligación de ir a buscar el partido, el equipo uruguayo fue netamente superior al conjunto guaraní en el trámite general de los 90 minutos de juego y de no ser por la malogración de muchas oportunidades, era para haber conseguido un amplio marcado. Exactamente. Y bueno, con esto nos vamos a la primera tanda del programa. La primera pausa. La primera pausa. Y bien amigos, estamos comenzando nuestro segundo bloque de puntos de vista dentro de nuestro curso de locución con Fernando Salvador Baez. Matías. Exactamente. Vamos a tener un informe sobre el Estadio Landoni y vamos a tener también para los hinchas carboneros un informe sobre el Tony Pacheco. Pero antes tenemos una encuesta sobre Gustavo Unúa que la va a presentar nuestra compañera. Bueno, aquí opina gente de todas las edades. Son ocho personas en general con respuestas coincidentes. Y bueno, los invitamos aquí en Puntos de Vistas a ver las respuestas que tienen los duraznenses. Me parece que está bueno porque él como arquero tiene la experiencia de ver todas las perspectivas de la cancha y sabe cómo funciona cada jugador, aparte ya lo tuvo a la mayoría de compañeros. Y me parece que hizo algo bueno porque subí juveniles y tal, pienso que va a tener buen futuro. ¿Qué piensas de Munúa como nuevo técnico de Nacional? Tengo esperanzas de que haga una buena campaña. Como hincha de Peñarol, digo, el hombre me gusta. Creo que sí que tiene la capacidad como para ser técnico. Y sí, la verdad que me gusta como técnico. Y pienso que es acertada porque viste que conoce todos los jugadores, que integró el cartel como técnico, ya tiene la experiencia de saber la función de cada uno. Bueno, pienso que el tipo es un hincha de Nacional y querrá lo mejor para el fútbol. Y me parece bien que se haya cambiado. ¿Qué piensas acerca de la designación de Munúa como técnico de Nacional? Sí, genial, impecable. La verdad que el tipo va a hacer las cosas muy bien. Sí, creo que le va a ir bien porque ya conoce el grupo y los refuerzos los pidió él. Creo que no debe haber sido apresurada la decisión de él. Y bueno, la delegativa confió en que está apto para hacerse cargo del primer planta. Todo lo mejor que sea para Nacional, que el bienvenido sea. Y bien, ahí teníamos las encuestas que hemos realizado acerca de la designación de Gustavo Munúa por las calles de Durazno. Muy buena la encuesta y muy interesante además. Bueno, queremos agradecerle a la gente por su buena onda y su disposición para respondernos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y ahora para terminar por acá, le voy a presentar el informe sobre el Estadio Landoni, en el que tiene también algo que ver el Club Nacional de Fútbol. Ahora vamos a ver por qué. La iniciativa del Estadio Silvestre Octavio Landoni comenzó en 1939, cuando el arquitecto Julio Villamajó presentó los planos del gran complejo deportivo que tendría una pileta de natación, una pista de atletismo y ciclismo. Las obras comenzaron en 1940, aunque se vieron interrumpidas hasta 1944. En ese tramo se construyó la cancha de básquetbol, que fue techado recién en el año 1970 por Eladio Dieste. Luego de esto, se retomó la obra del estadio en el gobierno del doctor Huáscar Parallada. Las obras del gran complejo finalizaron en 1952 con el gobierno de Silvestre Octavio Landoni y fue inaugurada el 26 de enero de 1952 con el partido del Campeonato del Sur correspondiente a 1951 entre Flores y San José, que terminó uno a uno. El ingeniero a cargo fue Humberto Castelli y se pudo finalizar con el aporte de las autoridades municipales, Comisión Nacional de Educación Física, la Liga Departamental de Fútbol y con 100.000 pesos que aportó el Club Nacional de Fútbol. Con el correr de los años, se le han hecho varias reformas al complejo deportivo. Techar la piscina, cercar la zona y también se le agregó una pista de skate y una cancha de fútbol 5. Con el correr de los años, se le agregó una pista de skate y una cancha de fútbol. Antonio Pacheco Antonio Pacheco nació en Montevideo el 11 de abril de 1976. Último capitán y referente del club atlético Peñarol, el histórico número 8 del equipo carbonero, ostenta el récord como máximo ganador de clásicos en la historia del fútbol uruguayo. Se formó en las divisiones formativas del club aurinegro, pasando por todas las categorías hasta debutar en primera división en el año 1994 de la mano de Gregorio Pérez. Fue protagonista demostrando toda su calidad en los últimos años del quinqueño, brillando junto a Pablo Javier Benguachea. También fue gran figura en el campeonato uruguayo de 1999, donde se vio al Peñarol más goleador de la historia, destacándose de este glorioso año, los cinco goles convertidos por el Toni al elenco de River Plate el 12 de septiembre. Producto de su gran rendimiento, le llegó la hora de cruzar el Atlántico y desembarcar en el viejo continente. Allí fue fichado por el Inter de Milán. Posteriormente fue cedido al Español de Barcelona y en el 2003 retornó al equipo que lo vio nacer para jugar el torneo Apertura. Rápidamente regresó a Europa para jugar por el Albacete, siendo el futbolista más destacado del equipo en las temporadas 2003-2004 y 2004-2005. En el año 2006 retornó a nuestro continente para defender los colores de gimnasia Esgrima de la Plata. Al año siguiente el destino lo reencontró con los aromos y su viejo amor. A su regreso a los Mirasoles tenía la gran responsabilidad de levantar la peor crisis institucional y deportiva de la entidad aurinegra. En el 2008 obtuvo el torneo Clausura en una arremetida fantástica con el orientador Mario Saralegui, escapándosele luego el Uruguayo a manos de Defensor Sporting. En la temporada 2008-2009 fue goleador del campeonato junto a Liber Quiñones y en la temporada siguiente logró la misma distinción pero en forma solitaria habiendo anotado 23 tantos. Paralelamente los carboneros se coronaron campeones uruguayos ganándole las finales al tradicional adversario con gol incluido de Pacheco. Y por si todo esto fuera poco el 8 fue elegido como el mejor jugador del torneo. Fue parte del plantel finalista de la Copa Libertadores en 2011 pero sin tener la participación que deseaba. Al cierre de la temporada el entrenador de turno Diego Aguirre priorizó otros jugadores. El Montevideo Wanders fue el club que le abrió las puertas después de su dolorosa salida del equipo de las 11 estrellas. Allí jugó una temporada pero el destino le tenía reservado una nueva oportunidad en el club de sus amores. Esta vez, bajo la conducción técnica del Polilla da Silva nuevamente lo esperaba el brazalete de capitán. El 26 de agosto de 2012 se volvía a poner la 8 y encabezaba la fila para el inicio de un nuevo sueño. Todo era una fiesta. El equipo ganaba ante Fénix 3 a 1 la vuelta del ídolo y con presencia en el score. Pero, lamentablemente, llegó el momento de su fatídica fractura que frenó por completo la algarabía de los carboneros. Seis meses más tarde volvería a la cancha para liderar a los aurinegros como tantas veces. Convirtió en esa clausura un gol clásico entre otros. Hasta que llegó la noche soñada. El 4 de junio en la final ante Defensor le depararía algo maravilloso. Anotó los tres goles que le dieron a Peñarola Copa Uruguaya número 49. Este acontecimiento marcó el delirio de los hinchas por ser campeones pero sobre todo por haber disfrutado de la noche del genio. Con sus 39 años a cuestas esta vez los dirigentes decidieron no renovarle el contrato. Pero el gran capitán sigue vigente en los corazones de la parcialidad carbonera como el último gran ídolo de Peñarol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!